La palabra, asambleísta Mauro Andino. Gracias, señora presidenta. Permítame primero saludar a todos los hombres y mujeres de algunas provincias que han sido parte de las cementeras, en particular a los hombres y mujeres de la provincia de Chimborazo que han venido a este Parlamento. Señora presidenta, yo saludo y felicito a usted y a la Comisión por haber puesto en el orden del día este tema a través del cual esta legislatura estaba en mora, estaba en deuda. Pero más vale tarde que nunca, señora presidenta, para poder reivindicar precisamente aquellos derechos de los trabajadores de las cementeras que han sido vulnerados y que han sido irrespetados sus derechos por parte de quienes han usufructuado de las mismas a través de estas grandes cementeras, señora presidenta. Hay que resaltar, señora presidenta, que las labores de las personas en las industrias del cemento han sido de alto riesgo. Así lo han dicho ya aquí varios compañeros y compañeras. Allí su salud, su vida ha corrido peligro e inclusive muchas, muchas han dejado ya de existir problemas de neumonía, de silicosis, como han dicho, entre otras enfermedades. Señora presidenta, basta a ese incumplimiento de las leyes como ya se lo ha hecho por parte de los empleadores de las cementeras al no haber dado estricto cumplimiento a la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento, en especial en lo que tiene que ver a la entrega inicialmente de los recaudados que tenía que ver con dos centavos de dólar y en su momento que se hablaba en la moneda el sucre. Lo cual, conforme al artículo 4 de la ley de jubilación especial debía destinarse en su totalidad para financiar para financiar el beneficio de jubilación especial establecido precisamente en la referida ley, señora presidenta, vulnerando vulnerando lo que establece la ley de jubilación. Por ello, señora presidenta, es que hoy hay que reivindicar esos derechos y se tiene que cumplir también con lo que establece el artículo 5 que las empresas cementeras eran los agentes de retención del incremento establecido en el artículo 4 de la indicada ley, señora presidenta. Ante estos hechos, en hora buena, en hora buena digo, señora presidenta, la Corte Constitucional emite una ley interpretativa al artículo 4 de la ley de jubilación especial de los trabajadores de la industria del cemento que en la parte principal ¿qué es lo que reza? ¿qué es lo que dice? Que para establecer el valor en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica del incremento en dos centavos de sucre del precio ex fábrica de cada kilo de cemento a partir del 13 de marzo del año 2000 se requiere obtener la proporción del valor adicional al precio que representaban los dos centavos de sucre respecto del precio promedio de kilo de cemento al año 1989 para luego mantener dicha proporción y aplicar al precio promedio del kilo de cemento de cada año a partir del año 2000. Señora Presidenta en base a esta disposición a esta resolución de la Corte Constitucional que lógicamente hubiéramos querido que vaya más allá todavía de lo que está constando aquí pero no podemos salirnos de esa resolución y es de escrito cumplimiento y en base a ello yo apoyo total y decididamente lo que ha dicho ya el compañero ponente lo que han dicho la compañera Betty Carrillo y todos los compañeros del bloque de Movimiento País más vale tarde que nunca reivindicar esos derechos y por eso yo pido que en el momento en que se tome la votación veamos en realidad quienes están con la clase trabajadora quienes están porque se garantice los derechos de la jubilación quienes están señora Presidenta porque se cumpla con lo que establece el artículo 1 de la Constitución el artículo 3 el artículo 3 numeral 1 de la Constitución que dice son deberes primordiales del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos de la Constitución y en los instrumentos internacionales en particular la educación la salud la alimentación la seguridad social la seguridad social y el agua para sus habitantes y lo que decía también ya Marisol Peñafiel en el artículo 34 pero también hay que resaltar el inciso segundo de esta disposición constitucional cuando dice que el Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social en base a esas disposiciones constitucionales en base al pronunciamiento de la Corte Constitucional y en base al informe que ha presentado la Comisión hoy este pleno tiene que demostrarle al país y a los trabajadores que cuando se quiere actuar con transparencia con sinceridad y respetar los derechos hay que decirle por unanimidad sí a lo que hoy se emocione para su aprobación por chimborazo y por las cementeras gracias señora Presidenta